hola amiguitas hola cómo están hoy les voy a compartir las compras que hice en parisina de estas lanitas recuerdan que ya se las había compartido bueno este es el morralito que me traje esta bolsita ven que las venden ahí en parisinas porque siempre se me olvida llevar mi bolsita y bueno amigas hoy les voy a enseñar lo que tenemos aquí va a ser pues para el reto posiblemente ven que les comenté que una de mis amiguitas se va a llevar 500 pesos y otra un paquete de hilos en esta compra que les voy a enseñar aquí fueron 449 pesos y compré solamente eso y la bolsita está solamente eso compré así que aquí les voy a enseñar 449 pesos cada una de las bolitas tiene un costo de 19 999 entonces eso es lo que vamos a ver ahorita amigas para mis amiguitas que están participando en la blusa hay corazones muchas muchas gracias ya vi todos los trabajos tan bonitos que están compartiendo en el grupo norma y sus tejidos en facebook muchísimas gracias hoy sí me voy a proponer hacer el álbum para ir subiendo cada una de las blusitas que ustedes me han compartido muchas gracias a quienes si pusieron atención y su hicieron su blusita conforme a las bases muchas gracias eso era importante para quienes no la hicieron tal y como yo se los había indicado hice dos vídeos en mis dos canales para que pues no se perdieran ningún detalle pero pues no se preocupen a las que no van a poder entrar porque su blusa no va de acuerdo a cómo eran las reglas pero no se preocupen vamos a hacer uno muy pronto les voy a enseñar aquí los colores que traje ahora el propósito era como les dije pues que mis amigas escojan que quieren llevarse si sus 500 pesos o el paquete de estas lanitas preciosas que se llama creati tiene 50 gramos y por ejemplo este le ponen morado y eso es lo que me da mucha curiosidad porque muchos trae el color mal viene mal dice morado por ejemplo y este aunque no se ve bien en la luz pero es como un jade más o menos voy a ver si allá afuera puede verse mejor el color lo traje por toda la casa amigas buscando a ver si se podía ver este color tan bonito es como esmeralda no sé pero nunca nunca puedo conseguir que este color en cámara se vea tal y como es pero si ustedes van a parisina y lo compran van a ver que verde más bonito es bueno lo vamos a dejar por acá este es rojo un rojo muy bonito parece rojo burdeos rojo si tiene rojo creati se llama este yo les digo que que me parece que va a ser como el cambio del color del nombre creati porque ahora 100% acrílico ideal para manualidades pero ahora ya trae aquí el nombre que es de grupo parisina este es amarillo mango y este hilo se me afigura mucho que va a ser el que ya teníamos como se llamaba ese hilo hobby no déjenme ahorita les digo creati este se llama o el tono es cielo está súper bonito de este traje algunos colores este es verde agua tal vez yo me equivoqué pero siento que este hilo lo van a cambiar es este el que cisne estambre kidding que nosotros comprábamos el mismo precio el mismo grueso y es el mismo material entonces creo que bueno ya va a ser de parisina este pues miren aquí esta era de 4 y ya este ya no lo vemos casi en parisina al menos yo no lo veo solo lo que va quedando este color es café café ya les diré cuánto les vamos a mandar a las chicas rosa neón las chicas para el sorteo ellas van a elegir los colores o yo ya se los mando creo que es mejor que yo los escoja coral neón que está súper bonito y miren cómo se ve aquí está lástima pero aquí amigos se ve súper lindo no se ve tan bonito en cámara porque luego la cámara pues nos traiciona este otro es rosa 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 este color es azul marino si listo dice azul marino este color es color 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 hueso que siempre parece que está sucio este color no lo han visto en parisina parece que está meco sucio o sea este es color color carne este me gusta para hacerlos a mi grumis este otro color capuchino y fíjense que yo no hice ni mi cuenta si me cobraron bien ni nada yo siempre estoy confiada voy compro y ni me fijo y ya me han hecho oxford miren gris oxford yo traje porque yo me voy a quedar por ejemplo con estos gris oxford porque voy a hacer con ellos un trabajo para ustedes y traje este que es naranja hoy dice naranja pero es como rosa mexicana amigas no le hagan casuales les digo que vienen muchos vienen con error si alguien se confiara con esto pues nada que ver que se confiara estos son los que yo traje para mí estos con el azul rey que vamos a ver qué color le pusieron a ver a ver si rey le pusieron estos son los que yo traje porque pensé que voy a hacer algo para combinar todavía no sé qué que voy a hacer con todos estos miren esto combinando yo pensé combinando rey gris y esto y el rosa mexicano a ver qué tal nos queda entonces estos fueron todos los que yo traje los que yo ya tenía déjenme ver dónde los dejé oh ya están todavía en su costalito antes se los voy a enseñar porque están aquí abajito que son los otros que traje para nuestras amiguitas esos los tengo reservados entonces pues tengo que contar cuántos fueron por si nuestras amigas quieren que les mande yo lo mismo pues se les manda la misma cantidad estos son los que compré por el precio que les acabo de indicar y yo les cuento de nuevo que creo que es ese material el que teníamos ahí que solo fue como un cambio que yo creo van a hacer estos colores están bien bonitos y pues aquí y ahorita en las tardes hace frito a veces llueve saben que aquí en el estado de México siempre es así 50 gramos 115 metros artículo estambre creative grupo parisinas y aquí trae la dirección dice hecho en Turquía ok entonces 100% acrílico ojalá así hiciera con el que retiraron que fue pescadora y hobby solo lo venden en creativísima ahí lo pueden encontrar ese hilo y les dan 10% de descuento en su primer compra ya saben con mi código norma 10 en mayúscula todo ahí lo ponen cuando ustedes le están pidiendo el código en la tienda online y ustedes van a poder comprarlo el hobby y el pescadora por si ustedes todavía tienen por ahí que les haga falta pues ese ahí lo encuentran miren amigas pues ahí están yo os quería compartírselo ya tiene algunos días que lo traje al otro día justamente de que compré los otros se los voy a enseñar para que vean que no son los mismos ok vamos a ver si retiro esto un poquito para acá porque si no no me va a caber la otra bolsita para que la vean aquí ya ven que la cámara no nos da más espacio aquí está la que yo ya les había compartido y aquí están todos los colores miren todos los que dije que íbamos a compartir para las amiguitas del reto a ver quien quiere los hilos o que quieran sus 500 pesos entonces aquí están nuestras lanitas que no se nos vayan a revolver porque no quiero que se ensucian que siempre agarran como pelucita y luego hago el envío y ahí me da pena que vayan a tener pelucitas ya que no supe si este era de aquí pero bueno ya después lo reviso con calma aquí están todos los colores que teníamos son de estos ese día que fui ya no tenían limón el amarillo mango si lo tenían azul marino este color que es el gris no me acuerdo ahorita si es de esta bolsa creo yo que es de esta nueva que compré que otro color había aquí déjenme lo voy a sacar aquí en el sillón no son los mismos que si solamente el verde limón ya no lo tenía en ese día y de hecho blanco no lo han tenido café estos sí miren estos sí ya los tenían como que voy y se van muy muy rápidos muy rapidísimo este también lo tenían que es de los neon este también miren del neon si lo tenía y pues rosita amarillo también tengo carne estos son de los que ya habíamos comprado la primera vez 19.99 en parisinas este creo que es de acá amigas de la nueva compra entonces déjenme guardamos estos hilos para que estén ahí esperando para el 10 de mayo que va a ser termina nuestro sorteo el 10 de mayo va a terminar amiguitas entonces pues yo voy a hacer hoy el álbum yo me voy a comunicar con ustedes el día 10 y les voy a decir ganó son dos chicas que van a ganar y ya me van a decir que quieren y si es temprano que yo tenga tiempo porque a veces pues tratamos pero no nos da el tiempo les mando ese mismo día el dinero pues va a ser más fácil pues les se los envío pero en cuestión de los hilos pues sí un poquito más complicado porque hay que ir a donde nosotros los mandamos en este caso yo mando con DHL y pues haré todo lo posible que les llegue súper rápido ojalá se pudiera el mismo día 10 de mayo pero pues si no uno o dos días después no importa saben que conmigo pues confían gracias a las amiguitas que están participando con su blusita voy a sacar todas las que ya tenemos y las voy a compartir acá para que ustedes la vayan viendo y pues se vayan motivando y si quieren participar en hacerla pues está perfecto aunque ya no entren al sorteo quien quite y pues todavía les da tiempo pero si ya no entran al sorteo pues para el próximo que se motiven y vean que yo pues siempre les cumplo y les mando su premio gracias a nuestras amiguitas de nuevo les digo el hecho era que fuera un hilo delgado que no fuera grueso que fuera un gancho pequeño esta fue la blusita para el reto la manguita era escoger de los que hubieran puesto en la parte de adelante o ponerle unos dos colores a la manguita así que toda la parte de adelante mínimo lo menos que pudieran poner son tres colores hay amiguitas que no le pusieron ni un solo color bueno uno pero no le pusieron otros colores o toda la hicieron ni un solo color o toda la hicieron matizada no era así la parte de atrás tenía que ser de un solo color en este caso lo mío es la base es blanco vuelta de color blanco vuelta de color blanco en la parte del centro yo les comenté también en el video cómo hacer para que no se les embolsara eso se los comenté más de una o dos veces en los dos canales porque en el canal no manualidades y más para empezar y para hablar sobre el reto hicimos una blusita pequeña para la muñequita y entonces de ahí ustedes ya podían tener una idea de cómo unir de cómo hacerle el detalle acá el cuello y les iba a ayudar mucho 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 les iba a ayudar eso también el canazú que hicimos para nenita y acá tenemos uno empezado que vamos a hacer algo lindo pues todo eso les iba ayudando son como pequeños pasos para que ustedes vayan viendo cómo iba a desarrollarse el reto como ustedes no la pudieran regar o equivocarse pero bueno para el próximo así le vamos a hacer casi siempre hago lo mismo para la muñequita les voy dejando la puntada tal vez les voy dejando el gráfico en instagram o en el grupo o en mi facebook personal a veces aquí en comunidad en youtube subo el gráfico no siempre pero a veces cuando vamos ya avanzando en el reto siempre les voy dando pistas señales y todo por eso es importante suscribirse no solo a este canal sino a normalidad no normalidades y más y si pueden estar en el grupo pues mucho 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 mejor y pues esta fue la blusita del reto escogí una súper fácil que todas la pudieran hacer que todas tuvieran sobritas de hilaza la más gruesa que yo les dije pues ya no quería brisa pero ya les dije brisa lo ideal era cristal omega 6 omega 10 abuela así delgaditos porque pues también cuál otro servía eulali creo que es delgadito también el sinfonía el pescadora y hobby también servía así que pues yo aquí me llevé menos de 200 gramos era muy fácil participar en el reto pero bueno pues no se pierdan al próximo y la idea era divertirse pasársela bien compartir y que ustedes se motiven ese era lo principal y bueno chicas muchas gracias ya estén pendientes más tardecito voy a subir aquí mismo algunos avances de sus blusitas para que pues se vayan motivando y vayan viendo quizás ustedes adivinen quién vaya ganando vayan haciendo sus apuestas ok dos amiguitas se van a llevar el premio recuerden que solo en la república mexicana aquí en México no puedo hacer envíos fuera internacionales todavía no podemos hacerlo ok y menos por ahora cuídense mucho amigas gracias por haberme acompañado para hablar un poquito sobre el reto sobre los hilos que compré y pues va a ser todo gracias les mando un abrazo un beso y de nuevo muchísimas muchísimas gracias por la confianza por estar acá en el canal no olviden suscribirse por favor dejarme sus deditos arriba y comentar comentar por favor un beso nos vemos en el próximo no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse eso no olviden suscribirse no olviden suscribirse Нет